Bueno, el charco del Molino de Moquillo. Así luce este 10 de diciembre. Una niebla que no vea. Nunca mejor dicho. Va a ser 20 mil. Y ahora hay menos. Qué bonito está. A ver si con un poco creste no me trigo. Y es fácil. Yupi. Y pues con un poco más. Y ya hay menos.